Cuando Pavarotti está agonizando, impresiona mucho el relato porque Héctor Emo cuenta esa imagen de Pavarotti que parece un clown con sus camisas largas, llenas de colores, con su pañuelo y con el poco pelo que le quedaba y le cuenta a Héctor Emo que ya no quiere salir de casa y que lo único que quiere escuchar es la voz de Plácido Domingo. Hay otra historia emocionante también con Alfredo Krauss, después de haber rivalizado tanto, digamos que Carlos fue un azote de los tres tenores, Domingo se entera de la agonía de Alfredo Krauss y va a verlo a su casa y pasa con él un par de días y se arreglan antes de que Krauss muriera. Plácido Domingo cumple sus primeros 70 años. Es el tenor perfecto, capaz de interpretar en una carrera de 50 años 134 papeles en más de 3.500 funciones, dando siempre la nota precisa con entrega absoluta y entregándolo todo en el escenario. Es un fenómeno sociológico, como dice Rubén Amón en su libro Plácido Domingo, un coloso en el Teatro del Mundo, que hoy el escritor y periodista nos presenta hoy en Periodista Digital. ¿Qué tal Rubén? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Has confesado haber escrito este libro desde la admiración y la devoción por Domingo, pero también confiesa que le apasionaba Alfredo Krauss. ¿Qué fue lo que vio en Domingo que antes no conocía? ¿Qué fue lo que me resistía a ver y a escuchar? Porque yo creo que los jóvenes kraussistas, que así me presento al inicio, ya lo de joven queda para la historia, habíamos hecho una especie de movimiento contra Domingo porque queríamos y pensábamos que la ópera era nuestra y que nadie podía permitirse la osadía de divulgarla. Esa impostura llevaba a renegar de Domingo y de su inmensa carrera, porque una cosa es que discreparamos de cómo cantaba con los mariachi y otra es negarle su faceta de tenor, que es la que ha mantenido en vivo durante 50 años. Entonces hay un acto de conversión. Yo fui a Bien, a un hotel, era muy joven, me costó 35.000 pesetas de entonces la entrada y me sorprendí a mí mismo aplaudiendo a Plácido Domingo y victoriándolo. Fueron creo que 90 minutos de aplausos, un delirio. Él empieza su carrera en un lugar tan remoto como Israel. ¿Cuál fue la, y usted lo relata en su libro, cuál fue la mayor enseñanza que le deja? ¿Qué es lo que aprende Domingo en Israel? Pues ahí se cuaja esa condición polifacética porque en Tel Aviv hay que cantar todos los días y una ópera diferente. Es curioso que la carrera de Plácido Domingo podía haberse quedado en nada, porque aunque es verdad que nació en una compañía de zarzuela, vivir en México y estar condicionado en una compañía de zarzuela lo podría haber convertido en un mero cantante de zarzuela o en un mero buen cantante de zarzuela. Y el hecho de irse a Tel Aviv, que era otra ciudad completamente marginal en la historia de la música, y lo es hoy, es una ciudad marginal a efectos de peso en la temporada lírica, también podría haber amenazado su carrera. Eso demuestra hasta qué punto la grandeza de Plácido Domingo iba a superar todas las cortapistas. Pero era más cosmopolita. Sí, era más cosmopolita. Dan cosmopolita que se cuenta en el libro que cada cantante cantaba en su propia lengua. En su propia lengua. Hay un Don Giovanni en el que uno era turco, otro era israelí, otro cantaba en español, otro en italiano. Era ópera en esperanto. Le dio a Plácido Domingo una actitud hacia la música mucho más abierta de la que tenía y le descubrió ese inmenso repertorio que luego iba a ir perfeccionando. Y llegamos a abril de 1968 y Domingo triunfa, casi por casualidad, en el Met, quizás el mayor templo de ópera del mundo, con una Adriana Lecubrer. ¿Cómo la historia merece ser contada? ¿Cómo fue eso? Plácido Domingo tenía cierto prestigio porque cantaba mucho en la New City Ópera. Había hecho una ópera de cinestera. A pocos metros del Met, digamos. En el Lincoln Center, claro. En el Lincoln Center. Y estaba programada su debut en el Metropolitan porque ya había llamado la atención de Rolf Wink, que entonces era el subintendente. Pero su debut no fue cuando estaba previsto, sino un día en que Franco Corelli no podía cantar la Adriana. Y llamó a Rolf Wink a Plácido Domingo y le dijo ¿Cómo estás, Plácido? Bien, gracias. Bueno, pues nada, cantas esta noche. Entonces Plácido Domingo no pudo decir que no. Iba con su padre. Llegaron tarde a la función. Y el taxista les decía No sé si van a llegar a tiempo. Y Plácido Domingo respondía No se preocupe que el día no soy yo. Y sin mí no hay función. Se precipitó el debut de Plácido Domingo y volvió a demostrarse esa capacidad de sobreponerse a cualquier circunstancia. ¿La había cantado previamente? Él conocía la ópera, sí que la conocía. Hubiera sido una temeridad el mismo día no sabérsela. Y de hecho era la ópera con la que estaba previsto su debut. Pero no ese día, sino unas semanas después. Llegamos a 1975 y Domingo acepta el rol de Otelo para ser en la ópera de Hamburgo. Quizás el papel más difícil que hay para un tenor. Y Domingo tiene 34 años. Hay que estar loco para aceptar ese papel de esa ópera de Verdi que es afexiante para un cantante. Sí, en el trabajo que he hecho de documentación del libro, que es bastante exhaustivo, me ha hecho mucha gracia de leer las críticas a los augurios. Plácido Domingo, según algunos críticos, tendría que haberse retirado entonces. Hay algunos que le daban tres o cuatro años de vida. Este tenor está acabado. ¿Dónde va a ir? Plácido Domingo se atrevió a los 34 años con Otelo. Se acabó Plácido Domingo. Todas las versiones más crepusculares que puedas imaginarte. Y era un riesgo enorme. Era un riesgo enorme porque ningún cantante, o casi ningún cantante, había cantado Otelo tan joven. Es sintomático además de la carrera de Domingo, porque aunque hemos hablado antes de los 134 papeles, si hubiera que cantarse por uno, probablemente sería ese. Es la plenitud del tenor en todas sus dimensiones. Ese arranque de fuerza y ese final que languidece. Plácido Domingo ahí permite exponerse en toda su categoría musical y teatral, porque Plácido Domingo, y ahí hay una comparación con Marlon Brando, es un gran actor también. Plácido Domingo pertenece a la escuela de los que más son ellos, más son el personaje. Y en el caso de Otelo siempre ha habido una enorme identificación. Y eso le ocurría a Marlon Brando en el cine. Como Domingo nunca dejamos de verlos en la pantalla. Son ellos siempre, pero al mismo tiempo son el personaje. ¿Cómo hace un cantante como Domingo para conquistar a un público tan hermético y tan exigente como el de Bayruth? A otro cantante eso le hubiera llevado también a la ruina artística y musical, pero sin embargo Domingo con esos retos se crece. Desde luego es la prueba de esa legitimidad que él siempre busca y que normalmente siempre encuentra. Porque él ya había hecho papeles wagnerianos, había cantado en Alemania, había cantado en el Met, tanto Pacifal como la Valkyria. Pero él cree que si no le dan el visto bueno los ultras wagnerianos, su carrera de tenor heroico, de halden tenor, no tiene la altura que se merece. Dando de retos ya quizás el último que se propone en su carrera que es el ser de Barito. Aunque él mismo dice, no me llamen Barito, pero se atreve con un Simone Boca Negra de Bardi. Y se atreve, perdona, otra vez allí donde hay que legitimarse, que es en la escala de Milán. Ningún Barito nos había atrevido a cantar en la escala de ese papel desde que lo hizo Piero Capuchilli hace 30 años. Placido Domingo viene de recuperarse de un cáncer y tres meses después de haberse diagnosticado, canta en la escala de ese papel. Él mismo dice que no se puede juzgar como un barítono, pero desde luego da todas las notas. Y es una forma también de entroncarse con sus orígenes, porque Placido Domingo creyó siempre ser un barítono cuando era joven. Hay una audición en la Ópera de México, él se prepara el papel baritonal de Cedra y le dice el presidente de un jugador, ¿por qué no prueba a cantar este área? Y canta en la mortivieta de la misma ópera, ¿no? La canta con mucha nobleza y en el agudo pega un gallo, porque no está habituado a ese registro agudo. Eso es muy sintomático del trabajo que ha tenido que hacer Placido Domingo para cuidar los agudos, porque nunca ha sido un tenor fácil. Y es verdad que no se ven delfines o herederos de esa cultura óperística que deja Domingo. No existen alternativas, y no solo entre las voces masculinas, tampoco hay una voz femenina o una figura óperística que se pueda comparar a la dimensión sociológica de Placido Domingo. La dimensión sociológica es aquella que permite aparecer en Los Simpsons con un personaje de dibujos animados, la que permite asistir al funeral de Ted Kennedy, la que permite cantar a más allá esa presencia de Mitterrand cuando es una investidura, y la que convierte a Placido Domingo en esa especie de figura capital de nuestro pesebre, universal digo, no español. Y en la enorme carrera de Domingo también le quedaron algunas cosas quizás pendientes, ¿no? Por ejemplo, un frustrado proyecto con María Calas, ¿no? Es la mayor frustración de su carrera. Estuvo cerca de concretarse, llegaron a cenar juntos en París en el año 70. Se habló de ciertas óperas, se habló de una traviata, se habló de una caballeria rusticana, se habló de una fedora también. María Calas entonces dudaba qué hacer con su carrera y qué hacer sobre todo con su vida. De hecho, murió muy pocos después, en circunstancias que ya todos conocemos. Esa es la gran frustración de Domingo. A cambio, ha sido un tema muy promiscuo. Me refiero a que, igual que no ha tenido una compañía de discos fija, igual que no ha tenido un director de orquesta de referencia, igual que no ha tenido una ópera a la que se puede identificar completamente, tampoco ha tenido una prima o no ha cantado con todas. Desde Beverly Hills hasta la Tebaldi, ha conocido a Joan Sutherland, ha cantado con la caballeria, ha sido un pareja de Mirella Freni. O sea, Placio Domingo no ha tenido nunca pareja. ¿Cómo es su relación ahora con Caballé? Se reconciliaron también. Cantaron juntos ya en Madrid, un recital después de 15 años. Fueron años duros los anteriores, cuando el clan Caballé, que era el que controlaba a Monserati, a José Carreras, llamaba Placio Domingo el Indio, por su origen o por sus connotaciones mexicanas, así lo llamaban. Pero el concierto de los tres senores fue una especie de terapia para todos. El germen, el origen de ese concierto está en la reconciliación de Carreras con Domingo. Una reconciliación que proviene de la visita que Domingo hace al hospital de Carreras cuando se le diagnostica la leucemia. Se encierra en una habitación, no sabemos exactamente lo que ocurrió allí dentro, pero sí sabemos que de ahí salió el proyecto de trabajar juntos y de romper con esa rivalidad que había sido muy exagerada. Tanto de Placio Domingo hacia Carreras, como de Carreras hacia Placio Domingo, como de Placio Domingo hacia Luchano Pobarotti. El concierto de los tres senores era una especie de presentación a la vida de José Carreras y se convierte en el mayor hito operístico de la historia porque aunque a ciertos puristas no les guste la fórmula, y yo soy el primero que dice que las condiciones ideales para escuchar la ópera son un teatro, pues resulta que hubo 1.200 millones de telespectadores y 1.500 cuatro años después.